Leonardo Magallanes Un recorrido hacia el norte, Leonardo Magallanes realizó un documental sobre el Camino Real, un trabajo histórico donde rescata lugares y costumbres de 1700 y 1800. Contando un poco lo que era la historia y las postas que existían en el norte de Córdoba, entre Córdoba y el límite con Santiago del Estero. Entonces se trata de lo que fue el Camino Real en el norte de Córdoba puntualmente. ¿Y qué conclusión has llegado? ¿Que se mantiene tal cual el Camino Real? Y mirá, creo que de alguna forma el paso de los años, si bien el norte de Córdoba por mucho tiempo no se le prestó tanto interés porque se detuvo un poco en el tiempo, eso nos favoreció todavía a poder encontrar cosas que se conservaron por esta situación. Ojalá que con el tiempo se vaya tomando valor de lo importante que es esta zona. Lo que sí hicimos fue representar las escenas aproximadamente, cómo eran las escenas en esa época, hacia 1700, 1800, cómo era una escena de posta, digamos, cuando llegaba el chas que informaba al maestro de posta sobre alguna noticia, bueno, eso lo pueden ver en el documental, si lo pueden ver.